En las últimas horas fue compartido un video a través de las redes sociales en el cual se observa agentes de la Policía Nacional Civil a bordo de una motocicleta dándole persecución a presuntos delincuentes. Vea que fuertes las imágenes, pues fueron captadas la noche de lunes en la portuaria Santo Tomás de Castilla en Puerto Barrios y Zaval. La grabación muestra a un grupo de trabajadores corriendo hacia una de las rutas para evitar que los malhechores a bordo de una motocicleta escaparan de lugar. Sin embargo, detrás de ellos, agentes de la PNC motorizados intentaban neutralizarlos. De momento se desconoce qué fechorías se encontraban haciendo los sujetos en el interior de la portuaria.